Música Ayúdame con la tarea por favor No, no tengo tiempo para estarte ayudando Yo tengo que hacer mi propia tarea Hazla tú solo No me estés pidiendo ayuda ya por favor Ok, no Ayúdame con la tarea por favor Ah, no entiendes, claro que sí Mira, por explicar Si me agarras aquí Y le agregas el único humo aquí Y te vas a dar toda la tarea Y te vas a dar el resultado Y te vas a dar el igual que el humo De nada más Una regla muy importante que aprendí de este libro Es a no criticar, no condenar y no quejarme Y gracias a este libro tengo un nuevo amigo Justin Música ¿Qué es el examen? Creo que el examen es a las 6 Piensa que es a las 5 No, es a las 6 No, es a las 5 ¿Seguro? Sí No estás loco, te va a las 6 A las 5 En este libro dice que si usted está equivocado Admítalo rápidamente y enfáticamente Quieres el examen ¡Ey! ¡Ey! Justin Tienes razón, acabo de checar El examen es a las 5 Disculpa ¿Sí? Sí, disculpa Nos vemos a las 5 Sí, sí, 5 Vamos a ir ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Dabid! ¡Ya veremos! ¡Hola! 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 Ok, mira, eso es lo que voy a hacer Voy a ir a la playa, voy a ir con mi familia Lo del sábado nos vamos a ir de... No sé si vamos a ir a México Nos vamos a quedar aquí Y luego vamos a ir como un restaurante muy padre ¡Uy! ¿Me estás escuchando? No, no me estás escuchando. ¿Estás bien? No, no. ¿Sabes que yo me voy? Bye. ¿Dónde vas? Hola. Hola, perdóname si no te puse atención. ¿Qué vas a hacer por los spring break? ¿Diste que vas a la playa? ¡Sí! Interésen sinceramente por los demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me sigas! ¡No me sigas! Hey, ¿estás bien? Sí, todo bien. Necesito ayuda. Hey, ¿estás bien? Sí, gracias, amigo. Gracias.